Tu ausencia cada día Me amarra, jala y tira como piedra lejos de la orilla Peor que jauría Me aplazo aunque me arrastraste a llevarme bajo tu cobija Y yo acerco mi rostro tuyo Acaricio tu pelo oscuro Te hablo con un susurro Y tú decidas no hablar Prefieres no decir nada pero siento temblar Tu cuerpo y tu miras Evidente que en verdad Te quieres entre con mi cuerpo matar Pa' tu curiosidad Como pajaritos volar por los aires Haciendo formita el ritmo de este baile Dame tu mano y sígueme Dame tu mano y sígueme Si quieres estar conmigo Tantos inhibiciones y toditos tus malos conflictos Como muchachitos Paremos a quererlos al menos por un ratico Antes que me aburra desperté Y yo te tire como ya tú me tiraste Porque baby todavía hay muchos que me esperan Muchos que me quieren, muchos, muchos que me esperan Y no hay necesidad de hablar No tienes que decir nada Solo tu mirar No hay calor No hay calor que va a bastar Va a poderme deslumbrar Meterme en tu mirar Tu mente bailar Esta danza apretada Como pajaritos volar por los aires Haciendo formita el ritmo de este baile Dame tu mano y sígueme Dame tu mano y sígueme Muévete, sígueme Muévete, sígueme No presumías que tú ya pa' nada me querías Pero es obvio que aun tú quieras compañía Deja a un lado todo ese rollo Todo está raro que eso está mal No, 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 no Eso toca ahora tú te detengas Represionemos nuestros cuerpos, baby Es una mala idea porque así me pierdes Fíjate como pajaritos volar por los aires Haciendo formita el ritmo de este baile Dame tu mano y sígueme Ya dame tu mano y sígueme Como pajaritos volar por los aires Haciendo formita el ritmo de este baile Ya dame tu mano y sígueme Ya dame tu mano y sígueme Te... Música 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 Música